Vais a ver a la espalda de cada una de las equipaciones de las camisetas del Juventud Vais a ver el nombre de X Villanueva en memoria de este consejero Descanse en paz y se va a guardar ahora un minuto de silencio En memoria de una persona muy muy querida que por desgracia nos ha dejado demasiado pronto Parra de 3 al Hierro Intentaba tutear al rebote Félix Atabares Musa para abajo a dos manos, 2'14 Y ahora sí que lo tiene que frenar Carlas Durán 2'14, gran puesta en escena del Real Madrid y muy falló en la peña Mario Gessoña, 15 puntos para él hace dos días Parra enfrente, quedos físicos imponentes, media vuelta Gessoña Bodas, comuniones y bautizos, qué elegancia lo de este tío La bola tocada por la defensa en las manos de Kyle Guy Pieza abajo la peña y a correr Va Guy para adentro, va Guy para adentro, va Guy para adentro Este sí que es Kyle Guy Este sí que es el de los 30 puntos por partido Ya lleva seis Magnífico Félix El contacto a correr Gessoña en uno contra uno contra Pep Busquets Como desborda y en otra contra el Cristal Rapidísimo El que ha sido capaz a esa velocidad de desbordar un cuerpo Que se había frenado delante de él a menos de un metro Puega Félix, 10 abajo la peña Tomic en pintura defendido por Gessoña Le alimenta por dentro ¡Oh! ¡Qué calidad! Dante Toby Vaya mano lentina con la derecha sin mirar de espaldas asistiendo a Virgander Y como por ejemplo son las deflexions o las fintas defensivas ¡Vaya reverso! ¡Cay! ¡Cay! Y en 49 estados son los baloncesto Pero este tío es de Indiana, lleva 13 ya Williams Goss la pide en pintura Gessoña contra un pequeño Le filtra la bola Y es capaz de secar un 2 más 1 Tito, 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 tito Más small ball, más versatilidad Hablando de versatilidad Y a Bussela, no está el 2 más 1 Imparable este tío Y a la línea del personal Tiene el tiro, no ejecuta En ciego, sigue en ciego, ganga, la puerta atrás Toc toc, quien llama, Félix, asiste Tomic Y otro pase sin mirar del de Dubrovnik Rebote en defensa, Williams Goss Y es un 4 contra 2 Musa 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 de 3 30 arriba el Real Madrid Seáis o no de la peña Chorociansky Buyo gorrazo de Godzilla A una mano Qué chapa le ha colocado Pua aquí 3, 9, 6, 7 Elementos que no entran en la hoja estadística Al final impides que un balón entre ¡Bum! ¡Para abajo! ¡Muy bien! ¡Pero que maten es comunal! El tiro de Sergi Jui A las dos de Félix Sale corriendo Elenson Da directo al aro, Elenson ¡Bum! ¡Elenenson! Delante de Anthony Randall 2 más 1 Y la peña se puede situar a 10 A correr Félix Delante de Yamusel No puede que suene Intenta que suene el silbato Y no lo consigue Tampoco desbordar La levanta Félix ¡Felix! ¡Felix de 3! 7-3, 7 ancho Minuto 10 La peña está en el partido Elenson casi sin ángulo La levanta de 3 Al hierro Y para esto salió Tabárez a pista Para rebotear Y asistir a Yamusel 7-3, 8-2 Mueve arriba el Real Madrid Que ya tiene la victoria en su mano 73 a 83 La victoria del Real Madrid Que coloca el 2-1 en la eliminatoria ¡Felix de 3!